I Muy bien Esta es la letra I ¿Dónde está la letra? E Bien hecho Esta es la letra E ¿Dónde está la Estrella Estrella Bien hecho Esta es la Estrella ¿Dónde está la letra? P P ¿Tiene una bola? P Pelota Bien hecho Esta es la letra P ¿Dónde está el Windsurf Windsurf W W W W W W ¿Dónde está el Windsurf? Correcto Este es el Windsurf ¿Dónde está la flecha? Flecha Sí Flecha 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 Com F F Muy bien Esta es la flecha ¿Dónde está el Triángulo? Triángulo Muy bien Este es el ¿Dónde está el Triángulo? Triángulo ¿Dónde está la uva? Uva Muy bien Muy bien Esta es la Uva ¿Dónde está la uva? ¿Dónde está la De nuevo ¿Dónde está el Muy bien Muy bien Esta es la Uva ¿Dónde está el Elefante? ¿Has ¿Dónde está el Gracias por ver el video.